Al cielo miré con su bella luz lunar Y tu imagen vi ahí Mis ojos se abren Y en silencio susurren Tu hermoso nombre Nuestras lágrimas caerán Como si fueran de cristal Hoy mi corazón se llena de soledad Nunca nos vencerá La soledad Distancia no habrá Mi amor Nuestros corazones Van a brillar como uno será Tú eres mi amor Junto a ti está Y poder tus ojos ver Aquel deseo concédeme Quisiera dormir Sosteniéndote aquí Entre mis brazos Porque quiero compartir Las penas de nuestro corazón Y en la noche junto a ti Creer en el amor Nunca nos vencerá Este dolor Podemos sufrir Mi amor Nada nos cambiará Pues somos capaces De sonreír Tú eres mi amor Mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La soledad no importará, distancia no habrá Mi amor, nuestros corazones van a brillar como nos verán El dolor no importará, podemos sufrir Mi amor, nada nos cambiará, pues somos capaces de sonreír Tú eres mi amor El dolor no importará, pues somos capaces de sonreír